Hola, ¿qué tal? Hoy se presentará el ensayo de esfuerzo a compresión no confinada del ACTM C-2166, presentada por Noel Camargo y Giovanna Caballero. Objetivos específicos. Obtener la humedad inicial de la muestra del suelo. Obtener humedad de la pastilla del suelo. Explicar la densidad de la muestra. Explicar y demostrar deformación de la muestra. ¿De qué se trata este ensayo y su uso? El propósito primario del ensayo de compresión no confinada es obtener lo más rápido posible una medición de la resistencia a la compresión de suelos que poseen suficiente cohesión como para realizar ensayos en el estado no confinado. Muestra de suelos que tengan estructuras fisuradas o planos de falla, como de algunos tipos de suelos finos, arcillas muy blandas, suelos secos que se desmoronen y materiales estratificados o muestras que contengan porciones significativas de limo y arena. Y si se realizan ensayos de una muestra intacta y una remoldeada a una mínima muestra, la sensibilidad del material puede ser determinada y este método para determinar sensibilidad es apropiado solo para suelos que puedan tener una forma estable en un estado remoldeado. Herramientas. Pesas como simulador de un aparato de compresión, pala, coa, cronómetro, una malla, cinta métrica, tubo de 4 pulgadas de diámetro y 8 pulgadas de longitud, segueta, una pesa, carretilla y zunchos. Se procede a iniciar el ensayo. Preparación de la muestra. Procedemos a buscar un sitio donde hay un suelo que sea recomendable para el ensayo. Escarbamos y echamos esa tierra dentro del cubo para movilizarla a nuestra área de trabajo. Luego la colamos con una malla número 4 para poder así sacar piedras, raíces, basuras que estén dentro de nuestro suelo. Ya colada la tierra, está lista para trabajar y ya está en un estado plástico. Objetivo 1. Obtener la humedad de la muestra del suelo inicial. Inicialmente empezamos pesando la tara. Luego pesamos nuestra muestra húmeda más la tara. Luego colocamos nuestra muestra húmeda al calor para así obtener nuestra muestra seca más la tara. El cálculo de la humedad de la muestra fue que nuestra muestra húmeda fue de 700 gramos. La muestra seca fue de 500 gramos. Procedemos a sacar el peso del agua que fue el peso húmedo menos el peso seco que nos da 200 gramos del peso de agua. Y para sacar la humedad tenemos que dividir el peso del agua entre el peso de la muestra seca por 100 gramos. Y eso nos da un 40% de humedad. Objetivo 2. Deformación de nuestra muestra de suelo moldeada. Empezamos cortando nuestro tubo por la mitad. Luego lo encontramos con sunchos. Y empezamos a vertir nuestra primera capa de tierra. Y así mismo dándole 25 golpes según la norma. Aquí vertimos la segunda capa y le damos los 25 golpes según la norma. Aquí vertimos nuestra tercera capa de suelo y que sea un poquito mejor estético. Luego vertimos un poco más de suelo para así poder perfilar la parte de arriba y que sea un poquito mejor estético. Luego empezamos a desencofrar, a quitar los hunchos, a quitar el tubo para poder demostrar nuestra pastilla de suelo. Empezamos a medirlo, lo que son 8 pulgadas de longitud y 4 pulgadas de diámetro. Objetivo 2. Se espera una hora para empezar la prueba de compresión para que la pastilla libere estrés. Aquí presentamos las pesas a utilizar y nuestro cronómetro. Empezamos el cronómetro y colocamos nuestra primera pesa que es de 2.5 libras. Colocamos otra pieza de 2.5 libras. Ahora colocamos una pieza de 5 libras. Colocamos otra vez una pieza de 5 libras con un total de 10 libras. Y ahora colocamos una pieza que pesa 10 libras, donde nuestra pastilla presentará su falla. Nuestro cilindro presentó una deformación por desplazamiento. Objetivo 3. Obtener densidad de nuestras pastillas de suelo. El peso de la muestra es de 3.800 gramos. El volumen del cilindro es de 1.594.79 centímetros cúbicos. La solución para la densidad es peso entre volumen, donde nuestra densidad es de 2.42 gramos entre centímetros cúbicos. Aquí se presenta cuando se pesa la pastilla. Objetivo 4. Obtener la humedad de la muestra del suelo de nuestra pastilla. Empezamos pesando la muestra del suelo de humedad. Luego la pasamos a la estufa para poder secarla y obtener nuestra muestra seca. Y procedemos al cálculo de la humedad de la muestra del suelo de nuestra pastilla. Donde la muestra de humedad es de 100 gramos, la muestra seca es de 80 gramos y como resultado nos dio un 25% de humedad. Conclusión, se demostró paso a paso el procedimiento de deformación de la pastilla del suelo. Se cumplió con los objetivos de la rúbrica y se demostró los cálculos. Muchas gracias.